Por una vida feliz, un programa que te brinda aquello que tu alma anhela escuchar. De la eternidad en ti, solo en ti, cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad eres mi cielo. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, eres mi hogar, eres mi cielo. Pintas el aire, con tu fragancia, es paz es tu gloria, tu gloria y majestad. Pintas el aire, con tu fragancia, tan cerca estás, tan cerca estás. Tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en los dos casos tienes razón. ¿Te suenan familiares las siguientes frases? No sé hablar en público, soy incapaz de aprender a conducir. Mis compañeros son mucho más inteligentes que yo. Realmente soy muy tímido, no soy bueno en los negocios, no tengo buena suerte, no puedo encontrar trabajo. Siempre me tocan parejas conflictivas. Hola, hola mi querida audiencia, sean bienvenidos a este nuevo programa de Por una vida feliz. Hola Carlita, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Buenas tardes Octavio, feliz 9 de septiembre y hoy es un día especial para poder hablar de algo que nos va a ayudar a empoderarnos. El tema del programa número 26 titula Rompiendo creencias limitantes. La frase de hoy, la cual la dijo Octavio y la introducción, donde yo repetí algunas creencias limitantes y seguro que te identificaste con alguna de ellas. Pues vamos adelante con ese tema que realmente nos va a ayudar a hacer conciencia de qué cosas nos están impidiendo o están obstruyendo nuestro camino hacia nuestras metas y sueños. Las creencias limitantes son ideas, opiniones o pensamientos negativos que consideramos como ciertos, sin que necesariamente lo sean y que condicionan nuestra vida. Están grabados en su mayoría en el inconsciente y se expresan a través de nuestras palabras como justificación por aquellas cosas que no podemos lograr en nuestra vida. Las creencias limitantes son nuestras excusas del por qué no puedo mejorar mi vida y siempre me encuentro en el victimismo. Nuestras vidas siguen una secuencia de cuatro pasos y son los siguientes. El número uno, las creencias, que son ideas limitantes o potenciadoras que para nosotros son ciertas. Segundo, la conducta, todo lo que hacemos o no hacemos está basado en nuestras creencias. Tercero, nuestros resultados, todo lo que logramos o no logramos en la vida, todas las experiencias buenas o malas que hemos vivido, son fruto de nuestras creencias y nuestra conducta. Y el último es el refuerzo, mis resultados fortalecen o refuerzan mis creencias y el ciclo se repite en estos cuatro pasos. Ahora muchos de ustedes seguro se están preguntando ¿y cómo nacen nuestras creencias limitantes? Pues a continuación Octavio nos lo va a contar. Gracias por la pregunta Carlita, pues nuestras creencias proceden del entorno en el que hemos vivido, la experiencia y o las opiniones de los demás. Puede ser debido a algo que hayamos intentado hacer alguna vez y como no nos salió bien, ya decimos que es imposible. Quizás alguien cercano, un familiar, un profesor, un compañero nos dijo que no valíamos o que no podíamos lograrlo y nos lo creímos. Recuerden la frase del programa, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Esta idea se queda grabada en nuestro subconsciente y ante una situación similar surge de manera automática y nosotros la aceptamos sin cuestionarla como una verdad absoluta. Quizás hemos cambiado mucho desde aquella situación inicial y tenemos nuevas habilidades, pero nuestra mente se bloquea y nos impide actuar. Muchas creencias limitantes tienen su origen en la infancia, de ahí la importancia de generar en los más pequeños ideas potenciadoras, que son ideas en positivo que nos impulsan a avanzar y superar las dificultades. Vamos a ilustrar lo que es una creencia limitante a través de una historia y es la siguiente. Había una vez un niño muy curioso, sensible e inquieto, que fue al circo y se quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Durante el intermedio del espectáculo, el niño se quedó todavía más sorprendido al ver que la enorme bestia permanecía atada a una pequeña estaca clavada en el suelo con una minúscula cadena que aprisionaba una de sus patas. ¿Cómo puede ser que semejante elefante, capaz de arrancar un árbol, sea preso de un insignificante pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros del suelo? Se preguntó el niño, para sus adentros, pudiendo liberarse con facilidad de esa cadena. ¿Por qué no huye de ahí? Siguió pensando el niño en su yo interior. Finalmente, compartió sus pensamientos con su padre, a quien le preguntó, Papá, ¿por qué el elefante no se escapa? Y el padre, sin darle demasiada importancia, le respondió, Pues porque está amaestrado. Aquella respuesta no fue suficiente para el niño. Y entonces, ¿por qué lo encadena? Insistió. El padre se encogió de hombros y sin saber qué contestarle, le dijo, Ni idea. Seguidamente le pidió a su hijo que le esperara sentado, que iba un momento al baño. Mientras el padre se iba, un anciano muy sabio, que estaba junto a ellos y que había escuchado toda su conversación, respondió al niño su pregunta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado en esa misma estaca desde que era muy, pero muy, pero muy pequeño. Seguidamente, el niño cerró los ojos y se imaginó al indefenso elefantito recién nacido sujeto a la estaca. El anciano continuó con su explicación. Estoy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, No lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para él, ya que era muy pequeñito. Las palabras del anciano provocaron que el niño se imaginara al elefante durmiéndose cada noche de agotamiento y extenuación. Después de que el elefante intentara un día tras otro liberarse de aquella cadena sin conseguirlo, continuó el anciano. Llegó un momento terrible en su historia, el día que se resignó a su destino. Y finalmente, el sabio miró al niño a los ojos y concluyó, Ese enorme elefante y poderoso que tienes delante de ti, no escapa porque cree que no puede. Todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer. Y lo peor de todo, es que no ha vuelto a cuestionar ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea. De igual manera, nosotros estamos anclados muchas veces a más de una estaca. En algún momento de nuestra vida hemos fracasado y esta experiencia nos programó. Nos convenció que nunca podríamos tener el éxito que anhelaba nuestro corazón. Lo más lamentable de todo, es que no lo volvemos a intentar. No nos damos cuenta del tamaño que ahora tenemos. No nos damos cuenta de la fuerza que hemos acumulado. Y que ahora nada puede mantenernos atados a una simple estaca. Aparte de las creencias limitantes, también existen las creencias trampa. Te pongo un par de ejemplos. Ayudar a los demás es de buenas personas. Y basándote en esa creencia, tratas de ayudar a todo el mundo. Pero descuidas tu propia vida. Sin duda, es una creencia positiva. Pero deja de serlo en cuanto limita tu vida. El otro ejemplo es, para ser profesional hay que responder a las necesidades de la empresa. Y basándote en esa creencia, permaneces en el trabajo muchas más horas de las contratadas, deteriorándose tu vida social. Espero que estas palabras te hayan servido para que tú puedas identificar qué creencias limitantes te estás repitiendo día a día. Y puedas cambiar tu vocabulario para volver a crear una nueva programación mental. Y puedas cosechar mejores frutas. Y hablando de programación o de nuevas programaciones mentales, pues tenemos que darles una noticia súper buena. Desde hace dos semanas que hemos lanzado al mercado un producto que le va a ayudar muchísimo a tu salud corporal, a tu salud mental y a tu salud almática. Son jabones artesanales elaborados con productos naturales. Y la cajita de nuestros productos, pues tienen declaraciones poderosas para que no te olvides que cada día debemos repetirnos cosas que empoderen nuestro ser entero. Si deseas adquirirlo, puedes pasar por la siguiente dirección, calle Sucre, entre Virginio Lema y Alejandro Delcalde, en el Dermatológico San Luis. O puedes contactarte al siguiente número de celular, al 78-5457-09. Te lo repito, 78-5457-09. Ahora ha llegado el momento de entrar al sector La Voz de Tu Alma. Y tenemos la participación especial de Wendy de México, de Mónica de Tarija y de Nathalie de Costa Rica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wendy García y soy de México. Y estoy aquí muy gustosa para el día de hoy compartirles un tema que a mí me gusta mucho, que se me hace muy importante trabajarlo día con día y que no se nos olvide, no soltarlo desde que abrimos nuestros ojitos cada mañana. Y es el poder de las palabras. A mí me gusta llamarlo como la magia de las palabras. Porque a través de nuestra palabra provocamos una alquimia a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro comportamiento y a nuestras acciones también. Me gustaría iniciar expliquen un poquito cómo este poder de las palabras, como muchos estudios han realizado. Por ejemplo, si tú le hablas bonito al agua, le hablas amorosamente al agua, el agua puede formar en su vibración copos de nieve perfectos, con esa vibración tan bonita del amor. Pero al mismo tiempo puede crecer un disturbio en su composición si se le habla mal. En las plantas, por ejemplo, si tú siembras una plantita y le hablas bonito, seguramente la planta va a crecer a un ritmo más acelerado y de una forma más bella. Pero de igual forma, si le hablas mal, como por ejemplo en las Islas Salomón, para los árboles que son muy grandes y muy densos, que no pueden ser cortados en hacha, se dice que los nativos se reúnen alrededor de 30 días al árbol para hablarle y decirle insultos. 30 días insultando al árbol, ellos hacen que el árbol muera y de esa forma poder retirar ese árbol. Imagínense la importancia de las palabras, si en la naturaleza fluye de esta forma, ¿cómo es en un humano? ¿Cómo es en nosotros mismos? Se dice que hay muerte y vida, hay en nuestra lengua. El poder de las palabras influye también en nuestra mente humana. Esa fuente de magia puede hacer daño, puede remediar grandes males. Entonces, hay que reflexionar muy bien qué sale de nuestra boca. Ahora, estamos en el entendido de que lo que sale de nuestra boca viene de nuestro pensamiento. ¿Qué pensamos desde que nos levantamos? ¿Cuántas cosas nos decimos? ¿Nos halagamos? ¿Nos estamos poniendo palabras limitantes? ¿Estamos desde un si puedo, si debo, si quiero, si lo logro? ¿O qué nos estamos diciendo cada mañana? A nosotros mismos y a los demás. Pero si nosotros empezamos desde el inicio de nuestro día, con esa vibración de palabras de poder para nosotros, sí o sí, nuestro día va a ser genial. Sí o sí, nuestra vida va a ser genial. Las palabras pueden destruir sueños, recuerden. Pueden destruir relaciones, pueden destruir autoestima. ¿Qué le decimos a esas palabras a esas personas cuando las vemos? A veces decimos, ¡ay, no, es que te ves bien mal! O nos dicen eso, ¿no? Y entonces, ¿qué decimos? ¡Ay, no, sí, en verdad! ¿Cómo me veo? ¿O qué tengo? Una palabra nos puede influenciar totalmente. De igual forma, si alguien viene y nos dice, te amo, te quiero, ¿cuál es la sensación que te da esa palabra? Recordemos que esas palabras son importantísimas. Nuestras palabras se edifican o destruyen. Hieren o curan, pero también maldicen o bendicen. Debemos de tener total cuidado de cómo las utilizamos y para qué las arrojamos. ¿Cuál es el sentido de darlas? Es muy bonito también el hecho de que a través de las palabras podemos lograr grandes cosas. Pero recuerden, esto es importantísimo. En las palabras, tu mente lo cree y lo acepta como una verdad, como una verdad absoluta. Si tú te dices, no puedo, ya te limitaste, ya fue dificilísimo. Pero si tú dices, lo voy a intentar, vamos, vamos a darle, vamos a probarlo, vamos a accionarnos, cambia totalmente la perspectiva. Las palabras, recuerden que las palabras tienen energía. Entonces, los invito a que digamos palabras de energía, de vida, de esperanza, de fe, palabras de cariño, de victoria, de fuerza, de amor, que nos engrandezcan. ¿Cuántas veces, en alguna ocasión, en algún momento, alguien nos dijo, uy no, eso es dificilísimo, eso no se puede? Ese tipo de palabras nos hablan de las carencias de las personas, no de las nuestras. Así es de que podemos a lo mejor escuchar el comentario y dejarlo ir, dejarlo pasar, porque esa no es nuestra creencia, no es nuestra percepción. Y yo decirme, yo sí puedo, vamos para allá. Cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que decimos? Ay, pues ahí pasándola. Pues más o menos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al mundo? Mundo, hazme estar ahí más o menos. Y no, 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 señor. Cada vez que nos pregunten cómo estás, debemos de decir, listos para ganar, al millón, excelentemente. ¿Para qué? Para que también nuestra mente se lo crea. Mi palabra le manda a mi mente también y ella lo va a creer y lo va a vivir así. Y de esa forma también no nos vamos a ir por el mundo en el estado de víctima. Nos vamos a ir haciendo con nuestra palabra decretos. Decretos de yo soy abundante, yo soy amado, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo soy bueno, yo soy hermoso. Recuerden que cada que nosotros mencionamos una palabra, por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, no, esto no se puede, es que es un tonto. Esas personas se lo creen. Tengamos cuidado con lo que le decimos a nuestro entorno. ¿Qué le estamos regalando? ¿Le estamos regalando valor? ¿Le estamos regalando fuerza, poder? ¿O lo estamos limitando? ¿O le estamos dañando su autoestima y su conciencia? Así es de que intentemos irnos con esta bandera de regalar una palabra bonita, de regalarle una palabra buena. Les invito a que tengan suma conciencia de lo que sale de nuestra boca, pero también de las palabras que tú permites entrar a tu ser. Y pues bueno, yo los invito a dar una palabra de aliento a su familia, a su pareja, a sus amigos, y verán que hasta el semblante de la cara les cambia. A nosotros mismos, desde que abrimos los ojos en la mañana, vamos a llenarnos con esas palabras de emoción, de buena vibra para nosotros mismos. Para tener un día grandioso, para tener un día excelente. Así como dice Joel Einstein, puedes cambiar tu mundo cambiando tus palabras. Las palabras que ayudan a crecer van a cambiar tu vida. Y recuerden esto, las palabras son como una llave. Si usas la combinación correcta, las puertas se abrirán. Pero también las palabras son como una piedra. Que si solo las arrojas sin mirar, sin sentido, puedes lastimar a las personas. Así que los invito a tener mucho cuidado y empezar a ver conscientemente y amorosamente todo lo que sale de nuestra boca y todo lo que permitimos entrar en nuestro ser. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a Carlita y a Octavio y a este hermoso proyecto de Por una Vida Feliz. Que tengan una excelente noche. Un abrazo desde México. Hola, un saludo súper especial para toda la audiencia de Por una Vida Feliz. Mi nombre es Mónica. Esto va para los que viven una vida que eres alguien que está obsesionado con el trabajo. Te has convertido en alguien que es adicto a no tener tiempo. Y has aprendido a sustituir el trabajo, el amor, el afecto de las relaciones humanas que tan vital y desesperadamente necesitamos. Y no te has dado cuenta que no tener tiempo para vivir, para sentirte vivo, no es una forma digna y sabia de dirigirte en la vida. En no saber qué queremos en la vida hace que nuestros días vayan sin rumbo, que estemos en automático, en la inercia, pagando facturas, yendo a trabajar, sin ilusión y pasión. Estamos cansados, aburridos, apáticos, estáticos, llevando a una vida carente de significado, dejándonos llevar por las circunstancias, perdiendo en estas circunstancias la misión, la ambición, dejando a un lado el propósito de nuestra vida que es sagrada. En lugar de parar, nos dejamos ir, hay que parar el tren de la inercia y observar, discernir, pensar y analizar detenidamente qué queremos, qué soñamos y no dejarse llevar por esta extraña obsesión de la velocidad de una vida ajetreada. Aprendamos a respetar el ritmo, este tiempo que conlleva aprender algo nuevo, lograr algo y sobre todo desaprender algo viejo que hoy nos estorba. Ahí está el reto. Tienes que parar, tienes que tener la fuerza de cambiar tu ruta, de tomar el sentido de la vida, el éxito y reconocimiento están muy bien, pero no sabes, pero sabes que esa no es la forma de llenar el vacío que tan desesperadamente todos los días crece en ti. Algunas flores esparcen sus semillas cuando las aplastas, asume el riesgo, date una segunda oportunidad, a lo mejor estás hablando más de lo que estás escuchando. Hay más destrucción en nuestro razonamiento y más libertad en nuestra intuición. Dale una oportunidad a tu olfato para que te redirija en todo aquello que se te da con facilidad y naturalidad. No menosprecies ningún talento, por más pequeño que parezca. No hay talentos menores si se les aplica la cantidad justa de pasión y disciplina. Intenta eso que tu corazón te dicta. Reenfócate en tu propósito. Sin enfoque no tienes vista y sin vista no tienes visión. Y sin visión no existe un rumbo que andar. Y si entiendes esto perderás parte del miedo y sin el miedo tendrás la actitud correcta y enfocarás tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y lo pondrás al servicio de tu propósito en la vida. Ahí verás a la sabiduría abrir puertas que el dinero no puede abrir y entenderás que has venido a este mundo a trascender, servir y por fin serás inspirado para jamás darte por vencido. Reenfócate y verás que tienes un propósito único y exclusivo en esta vida. Buenas tardes, soy Natalia Andrea Novoa, me encuentro en Costa Rica. Primero quiero darles las gracias al programa por una vida feliz, a Carlita y a Octavio que me han ayudado muchísimo en un proceso que estoy llevando. Y entre ese proceso he aprendido el arte de pedir al universo. Pero el arte de pedir al universo no es rogando. Porque cuando ruegas es como que no lo tienes todavía, él lo toma como que aún no lo tienes. En cambio cuando pides de otra manera, agradeciendo, dando gracias y sabiendo que ya lo tienes, creas. Entonces, porque aquello que tú estás agradeciendo, pensando en que ya lo crees, es porque ya sucedió. Y el universo lo coge como una instrucción y obedece. Entonces, cuando pedimos, si lo pedimos, hay que darlo por hecho. No dejes que tu mente se inmiscuya diciendo que es difícil. Que eso no se te otorga a ti, porque es ahí cuando dudamos. Hay otras manos más inmensas que las tuyas, recuerda. Y ellas siempre responden a quien agradece a ti. No te olvides que las cosas nunca son lo que parecen. Por eso no pidas anhelo, no pidas dame calma, di más bien gracias por esta serenidad que ya tengo. No digas dame trabajo, que me aparezca del cielo, no. Di gracias porque me gano mi pan con facilidad. No implores a la vida que te acerque una pareja. Di gracias por el amor que llega de alegría mi vida. Espero les guste, un abrazo grande y gracias, gracias, gracias. Dios te da una segunda oportunidad. Una historia nos enseña que en un segundo puede Dios usar a alguien para darte esa segunda oportunidad. Un día, en la iglesia, mientras se preparaban para salir a dar un mensaje de esperanza a los hogares de esa comunidad. La lluvia empezó a caer. Todos empezaron a desanimar y dijeron que no saldrían en esas condiciones, excepto Luis, un niño de tan solo seis años de edad. Luis le dijo a su padre, estoy listo para salir a dar esperanza a quien lo necesite. Su padre le dijo que no, que era necesario quedarse, pues la lluvia era ahora más fuerte. Pero Luis, con mucho ánimo y ganas de salir, le dijo a su padre, no papi, Dios tiene algo que decirle a esas personas. Vamos, su padre sonrió. Y ambos cubriéndose con un paraguas, salieron y tocaron la primera puerta. Luis insistía tocando una y otra vez, pero la puerta no se abría. Después de un par de minutos de tanto insistir, la puerta se abrió. Y un joven, con la mirada triste, saludó a Luis y a su padre. Luis con una sonrisa le dijo, Dios te ama y quiere decirte que tienes una segunda oportunidad. Mientras le entregaba un trozo de papel, con esas mismas palabras, el joven agradeció y cerró la puerta. Luis y su padre continuaron su camino y al paso de una semana. Mientras se encontraban en el servicio dentro de la iglesia, aquel joven entró con paso lento y se sentó en la primera fila, atento a todo lo que se decía, mientras unas lágrimas de su rostro caían. Al poco rato pidieron un voluntario para que diera algún testimonio y aquel joven, con la mirada cambiada, se puso en pie y dijo, Agradezco a Dios, a aquel niño y su padre, quienes hace una semana fueron a mi casa, estaba yo sobre una silla, con una soga en el cuello, cansado del camino, cansado de luchar, dispuesto a acabar con todo esto de una vez. Pero Dios me dijo que tenía una segunda oportunidad. Y ahora, aquí estoy. Hoy, el padre de Luis bajó la mirada y unas lágrimas cayeron de sus ojos, mientras Luis, con una sonrisa y la mirada que reflejaba el amor de Jesús, miraba a aquel joven, a quien Dios le había dado una segunda oportunidad. El día de hoy, Dios te habla, ha llegado a la puerta de tu corazón y está tocando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios toca la puerta porque desea morar en tu vida. Desea que le des tu tiempo, tu espacio, tus pensamientos, tus anhelos, tus metas, en fin. Dios desea todo de nosotros y a cambio, ya te ha dado el perdón de tus pecados. Dios, no sé por lo que estés pasando el día de hoy, probablemente estás pasando por algo muy duro en tu vida. Sientes que no puedes más, que todo se ha terminado, que no vale la pena seguir. Pero quiero decirte que hay alguien para quien sí vales mucho. Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestras faltas. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Nuestro Señor tiene el poder de sacarte de donde estás, de darte bendecidos días, de cambiar tu debilidad, por fuerza, de cambiar tu tristeza, por alegría. Toma esa segunda oportunidad que Dios te está dando. Toma esa segunda oportunidad que Dios te está dando. Toma esa segunda oportunidad que Dios te está dando. Toma esa segunda oportunidad que Dios te está dando. Toma esa segunda oportunidad que Dios te está dando. Gracias.